y pues esto ya está vamos a probar este juego vamos a ver si con los ajustes que le he puesto y el stream no me va esto muy mal no debería no las la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo está bien por el momento. No hay problemas. Preparación para descansar. Celia, ¿qué es wrong? El windshield ha sido destruido. Voy a ejectar. Vamos a ver. Vamos a ver si se mantiene ahí. Y a ver si empieza. Quiero ya pegar mis tiritos. Estéreo. 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 Estéreo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí quiero un ajuste rápido que tengo que hacer. Voy a poner a esto... ¡Yup! Vale, perdón. Ya has venido todo muy rápido. No, porque lo puedo cambiar... Ah, coño, esto. Esta esta mierda, tío. La pestaña, tío, esto es una... Puta locura. Vale. Y aquí también me hace otro ajuste de tecla. Y le voy a poner a la F. Oh, no, espérate. Vale. Va a tirar la E y va a tirar la F. Esto ya veré luego lo que es. Es que la F la voy a ganar, no se acaban. Vale. 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 ... Vale. ... Ale... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Once you've landed, you should be able to see General Lin's vanguard. No, es lo que puede hacer, supongo que es Es una copa ahí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 No lo parece, pero la mierda esa tiene recoil. Venga, bicho, sentió la barra. Venga, 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 venga. Venga, venga. No tiene idea con el tema de deslizamiento, o sea, te cortas la cámara. Bueno, piché, adormí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Voy a llegar a otro. Las carpetas que se los fuman, pero como. Ahí está. a ver si el clipo no vamos a lander, sigue por lander si me va a perder el menudo a combo este igual este está interesando vamos a dejar para después si me aprendo mal los pinos estoy teniendo la pinta de ser un ambush battle o algo por el estilo y si ignoro esto, ¿qué pasa? ¿quién eres? me puse y te diré ¡Suscríbete! 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 Me reinventé al chaval, no me he. Me he reinventado el chaval. Hay que hacerle parry a esa mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pues mira, colado, ¿y yo? Se buggeó. Se buggeó, bro. Por favor, no lo hagas tú desde el principio. ¿Qué pasa? Chellya, ¿qué es la situación? I'm okay. Hay varios ejemplos de navegando hacia el Black Hole. Vamos a rellenar los planos. Se despedirnos por ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se despedirnos. No puedo usar nada por lo que vean. No puedo usar nada por lo que vean. Los satélites han confirmado varios hostiles cerca. Seguid en la lluvia y los llevarlos. Recuerda, si puedes verlo, está todo el mundo. Nada más que estaba un poco ciego. Por dios, no te de la vuelta ahora. Si. Ir te vas a ir, pero acaso no. A ver. No puedo usar nada por la lluvia. No te dejo. El vehículo enemigo está desaparecido. Keep moving. Hay más nada por el lado izquierdo. No puedo 보�. Y a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué no me ha dejado antes. No voy a... Bien, debuc, chaval. Y yo, hermano. Hermano, o sea... Qué cojón. No puedo mirar por hablar directamente. Ah, no se puede ver los controles invertidos. Me cago en la foto. No me veas. Y yo... A ver si salgo de aquí se debugará. Y yo en plan, hermano, ¿esto qué es? Porque tengo el cuello roto. Y mátame porque... Porque telita. No. 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 Me acabo de asesinar con un pie delante, pero no pasa nada, ¿sabes? La verdad que el tema del sigilo... este juego no es de los que los tienen bien hechos. Vamos a hacerlo bien, no vaya a ser que se vuelva a buguear. Hoy esos dos van a vivir. Algunos hostiles confirmados en el segundo, no se pierden. ¿Quién es el franco? ¡Stop! El siguiente vas a hacer tú. ¡No! 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 director chen i've moved away from the enemy patrol area the next pulse wave is coming shelly are you okay i'm fine my exo unit is functioning properly as well good but be careful you still don't know what general you're doing oh where is tied to the pulse oh 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 damn i'll be yeah i'll be oh oh No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. De puta madre ¡Suscríbete! Joder, tío, ¿qué coño? Me ha dado, pero me han reventado. La planta toma por culo. ¡Suscríbete! 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 Estás Schombас, uno de de dos, ¿qué ha pasado? No. vamos a ver, que he subido por aquí por cierto, podremos subir habilidad DM, luego vamos a subir un redilito un redilito tracento también, ya lo estamos usando mucho y lo desbloqueé y lo desbloqueé ah, vale, porque me hace falta 3 yo, tío ah, coño no me da cuenta bueno no arma no arma no arma, que me da a mí, que tal y como me baje vamos a testear no lo puedo hacer para arriba, ¿verdad? no tiene mucha pinta de que me pueda acercar joder, vamos a ver porque no puede hacer para arriba, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 Y ya seguimos en otro momento. Así que nada. Chao, chao.